¿Qué tal a todos? Soy Cas y si efectivamente el día de hoy tenemos un nuevo video en el cual veremos a los hombres o bueno, hombres y mujeres más definidos del mundo, depende de quienes aparezcan en este video pero antes de empezar les quiero decir que ando bastante activo en Instagram, subiendo mi rutina, mi entrenamiento, mis dietas, mis viajes y demás porque algunos me preguntan, Cas, pero tú solamente te sientas a comentar o también entrenas, ¿qué haces? pues ahí descubrirán todo lo que yo hago, así que bien dicho eso, si les interesa este video, ¡empecemos! Muy bien cracks, comenzamos y vemos aquí el vacío abdominal, esto que tanto le gusta al buen Arnold pues lo vemos, este muchacho realmente está bastante definido, pero yo digo que aquí está, o sea, obviamente no me parece natural pero tenía un físico relativamente, un porcentaje de grasa bastante aceptable, ¿no? Trato de decir que si bien no me parece alguien natural por el volumen que tiene y la definición tampoco me parece esa definición tan extrema en la cual las venas se notan muchísimo que parecen cables de tensión pasando por los brazos o el pectoral o los hombros pues ustedes me entienden Continuando aquí vemos a este que se quita la faja y ¡guau! Tiene, ¡qué bestia! ¿no? Miren aquí, no, yo pensé que era idea mía pero tiene, a ver, tiene ocho abdominales Sí, tiene los ocho, ¿no? Tiene dos arriba que están pequeñitos y los otros seis están súper divididos ahí ¡Qué buena genética abdominal! ¡Qué buen entrenamiento abdominal también! O sea, la genética y el entrenamiento están muy bien enfocados y además el porcentaje de grasa bajo favorece muchísimo a que esto se note muchísimo más ¡Guau! ¡Qué bestia! Este es un fisicaso, la verdad No tiene tampoco la vascularidad tremenda pero, ¡qué buena definición abdominal! La verdad Nada que decir, miren, ahí se notan los ocho, ¿no? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Yo también tengo ocho abdominales, pero es por genética pero no se me notan así porque obviamente mi porcentaje de grasa no está en ese nivel, ¿no? Ahí debe tener unos siete por lo menos ¿Y esta? ¿Esta es una chica o es un hombre? No, es una mujer, ¿no? A ver, díganme ustedes en los comentarios ¿Es hombre o mujer? Es que realmente no me queda claro porque si fuera por el físico nada más yo diría que me parece que es como un hombre pero por ahí como que por el rostro, el peinado diría que es una chica aunque eso puede variar, ¿no? El maquillaje puede hacer muchas cosas No sé, creo que es una chica, ¿no? Por la estructura ahí como del pecho, me parece pero, ¡guau! Si es una chica, llegó demasiado lejos con la química, ¿eh? Y haremos un video de esos que a ustedes les gustan en los cuales muestro los peores físicos que he visto en culturismo Si era una chica, creo, ¿no? A ver, este de aquí ¡Uf! ¡Qué bestia, eh! ¡Miren eso! Tiene un mapa ¿Qué pasó ahí? Tenía todo el Google Maps y esta chica aquí ¡Miren estas piernas! ¡No, no! ¡Qué brutalidad! Bro, es que... ¡Qué buena definición, eh! ¡Qué buena definición muscular! Este tipo de definiciones me gustan bastante porque no son tanto volumen y sí más definición En este caso tiene buen volumen y una definición bastante buena O sea, tiene las dos bastante equilibradas ¡Wow! Esta chica debe entrenar muy pero muy duro piernas, ¿eh? Miren, se nota todo el basto Ese músculo larguito que se llama músculo de la fascia lata Y... ¡Wow! El cuádricep bien seccionado Realmente, ¿qué les digo? Hasta los aductores parece que se notan ahí ¡Qué bestia, eh! ¡Qué bestia! A ver, este es el que hizo de Zeus en la Liga de la Justicia, me parece, ¿no? Creo que se llama Sergi Constance o Constantín No sé Algo así Y haremos un video sobre él en algún momento Si les interesa también me lo dicen en los comentarios A ver, espalda aquí, brutal Miren, bien seccionada Es más, hasta me pareció ver el arbolito de Navidad Ustedes se preguntarán ¿Cuál es el arbolito de Navidad? Pues eso que aparece en la espalda baja ahí Exactamente aquí Cuando presiona ahí se nota como un rombo Pero ya cuando hay mucha tensión Miren, ahí se comienza a notar más Y parece un árbol de Navidad, ¿no? Como un pino Muy buena espalda esta, eh Muy buen volumen muscular Bien Este tipo debe ser dominadas Bueno Quizás no Pero las dominadas son excelentes para una espalda de Tortuga Ninja ¡Qué bestia, eh! Una máquina Este es competidor de todas maneras Y bueno Ah, vamos a ver un buen rato Las posturas Ahí mostrando el tríceps también Ok Uf, esta chica Brutal, eh Miren aquí Definición abdominal Y cuadriceps Pero qué bestia, eh Qué bestia Miren los hombros también redondeados Buen físico Buen físico A ver Ah, aquí este es un TikTok, ¿no? Ahí mostrando el bíceps Buena definición Buen tríceps, eh Buen tríceps Muy buen tríceps No se veía tan musculoso Porque a veces la camiseta Esconde los músculos Suele suceder A mí me dicen que estoy flaco A veces A veces me dicen que estoy más musculoso Imagino que hay gente mucho más grande Que se pone ropa un poco más holgada Pues Será incluso mucho más notorio Ese tema Miren aquí por ejemplo Otro caso, ¿no? Miren ropa holgada Un poco suelta Ahí la faja Y ¡pum! No, este tiene una espalda Más brutal que la anterior Miren las venas ahí O sea ¿Qué nivel tienes que tener Para llegar a esa vascularidad? ¡Wow! ¡Qué bestia! Hay mucha gente que le gusta Estar así Vascular y todo Con bastantes venas Y a otros no tanto A mí me gustan las venas Pero aquí En la parte del antebrazo ¿No? Como que se ven más interesantes Te hacen ver más fuerte Por ahí Ok Aquí lo vemos A Jake Gattler O sea Ya pasamos a categoría Pro, eh Pro Elite A ver Ahí ¡Pum! Pisa ¡Qué buena esa, eh! Como Hulk Miren No, miren esos cuadriceps A ver aquí Esta es una chica Moviendo los pectorales Mucho volumen, eh Mucho volumen ¡Uf! Miren este señor de 73 ¡Qué máquina! ¡Qué máquina, bro! O sea Mi padre no se ve así No tiene ni 73 Imagino que Los suyos tampoco, ¿no? O por ahí alguien tendrá un padre que esté así de mamadísimo Este señor sí A ver No quiere meditar nada, ¿no? Pero también lleva Un poco de farmacia ahí Pero está bien O sea Igual Digamos que de repente Estaba consumiendo testosterona Para equilibrar sus niveles por ahí Quizás está asesorado por un médico Y todo eso Pero wow Se ve bastante bien, eh Y tiene 73 Entonces Mal No le está haciendo la química, digo, ¿no? Para llegar a esa edad Bastante saludable Por decirlo de alguna manera Así que Nada Miren Y las venas ahí, ¿no? Pero no está tan vascular O sea Su vascularidad me parece Más o menos lo normal También cuando envejeces Se dilatan un poco más las venas Entonces Se nota por ahí un poco más Esa definición Pero igual Fisicaso, ¿eh? Yo quiero llegar a los 73 así Ya cuando tenga A esa edad Pues si el médico me lo recomienda También utilizo química Sin problemas Para verme así, eh Obviamente La mayoría de casos de culturistas Pues Terminan mal, ¿no? Incluso algunos mueren No estoy promoviendo con esto Que utilicen química Yo nunca la he utilizado Pero tampoco Creo que hay que verlo Como algo negativo Totalmente, ¿no? Porque se usa en situaciones médicas Entonces Todo depende del contexto Ok, miren Esta vascularidad No, no Esto sí es terrible No, miren esto O sea, este tipo tiene No sé Tiene el Google Maps aquí dibujado Parece No sé El cableado de alguna casa Miren qué bestia, ¿no? O sea, los hombros No, o sea Esa vascularidad A mí no me gusta No sé si a ustedes Pero bueno De repente A la gente que entrena así Pues ya se acostumbrará O le gustará esa vascularidad, ¿no? Miren este abdomen Bastante bien, ¿eh? Ahí tiene las venas y todo Aquí yo creo que se ve bien Yo creo que ese abdomen se ve bien Uf, y este culturista Máquina, ¿eh? Máquina 8 abdominales también me parece No 6 Pero muy bien definido, ¿eh? Muy buen físico O sea A esto le llamo un buen físico de competición No a esos que están compitiendo Y están todos panzones Y se le sale Yo creo que este físico está bastante bien, ¿eh? Muy bien estructurado Buenos hombros Pectoral Abdominal perfecto Ahí brazos Tiene buenas piernas Aunque por ahí el bíceps Como que se ve grande Pero creo que con una vena Un poco más notoria Se vería un poco mejor El antebrazo también se ve un poco flaco Pero son detalles mínimos, ¿no? Igual en competición, pues Lo máximo A ver esta chica de aquí Se ve Está moviendo el glúteo intencionalmente, ¿no? O sea Para que se parta ahí El glúteo al máximo Hay que entrenar muy duro Las tres partes Creo que son del glúteo, ¿no? Qué bestia, ¿eh? Miren aquí Piernas rayadísimas Con tantas venas Qué bestia, ¿eh? Pero esa pantorrilla está un poco rara Tiene como un hueco ahí Qué extraño Pero este señor No se salta el día de piernas nunca En definitiva No se salta en el día de piernas Wow Hay que entrenar muy duro, ¿eh? La gente que entrena culturismo Entra piernas Y miren esto No Esto es un cable Esto literalmente es un cable Lo que tiene aquí en el brazo El antebrazo Así Un poco menos Me gusta tenerlo Pero El bíceps ya Se ve un poco raro Aunque debo decir que a veces También es genética, ¿eh? No siempre es solamente química Que se colocan Como ya les dije Como en dos videos anteriores Yo tenía amigos Que no entrenan Y tienen más vascularidad que yo Y yo entreno bastante Entonces Más o menos para que se den una idea A ver, continuando aquí Vemos esta chica Que creo que es la chica Con piernas de caballo Si no me equivoco No me acuerdo cómo se llamaba ella Pero Tiene unas piernas gigantes, ¿eh? Aunque no veo la vascularidad aquí Pero bueno A ver Aquí Nunca se saltan el día de piernas Miren Esas pantorrillas A mí me gustaría tener pantorrillas así La verdad ¿Para qué vamos a negarlo aquí? Like Si tú tampoco tienes pantorrillas Bueno Al menos hay que entrenar igual, ¿no? A ver En competición Otro físico Que también me agrada, ¿eh? Miren Se ve bastante bien No está gigante O sea Sí está grande Musculoso Pero No es como que Un monstruo, ¿no? Se ve bastante bien A ver Esta chica Bastante bien también Es muy buen físico Incluso no pierde Esa sensualidad A pesar de que Está utilizando química Y tiene masa muscular Me sigue pareciendo Una mujer atractiva Y todo eso, ¿no? Porque también hay gente Que se pasa allá de límite O sea Igual las mujeres También se pasan de límite A veces En las competencias A ver aquí El arbolito de navidad Y la espalda Miren, ¿no? Qué bestia Está Súper partida esa espalda Obviamente también El bombeo ahí previo Ayuda bastante Pero Como sin bombeo Este tipo está gigante Ahí el abdomen también Mostrándolo Ok A ver aquí Este tipo Buen abdomen Ah, aquí en competencia Miren Se ve diferente, ¿no? Se ve diferente Miren Cambió un montón Miren No se ve tan rayado El abdomen Pero En competencia Cambia mucho más O sea Por la deshidratación También por La baja Cantidad de grasa Que tiene ahí Miren cómo cambia Dependiendo de la pose También Se estructura mejor El abdomen Y todo eso Máquina, ¿eh? La gente del Menphysic Se maneja unos físicos Increíbles Cuando están en competencia Brutal Bueno, y fuera de competencia Más o menos También se mantienen Bastante bien A ver aquí nuevamente La chica con piernas de caballo Que no me acuerdo Cuál es su nombre O sea Me acuerdo que era como Alexia O Alessandra Ah Alessandra Aúvez Lima Algo así Sí, sí Ya me acordé Es brasileña Pero piernas gigantes 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 Tiene piernas más grandes Que muchos hombres Culturistas No digo hombres Que van al gimnasio Así nada más Para entrenar Si no hablo de culturistas A ver este bíceps ¿Qué hace con el bíceps? Bueno, está Muy pegada a la piel Y este físico Es del buen Atlet X ¿No? De Jeff Cavalier Buen físico Hay que decirlo Buen físico Miren ahí Todo partido Lo único que no me gusta mucho Es el abdomen Porque creo que no tiene buena genética Ahí no puede hacer nada Realmente Es una cuestión genética El abdomen es el único grupo muscular O bueno De los pocos grupos musculares Que por más que los puedas entrenar así No les puedes dar la forma que tú quieras Miren este tipo gigante Cintura pequeña Y hombros anchos Combinación perfecta Combinación perfecta Para lucir un buen físico Esa forma de triángulo invertido Bastante bien Pero no lo veo tan vascular En realidad A ver ¿Qué más vemos por aquí? A ver esta chica de aquí Uff ¿Qué tal es bíceps? ¿Qué tal es bíceps? Qué bestia Miren Ah Miren ahí la vena La vena del hombro ¿No? A mí nunca me ha salido esa vena ¿Eh? No sé si Si soy deforme O algo así No sé Bueno En buena hora Prefiero no tener tantas venas A tener un montón Un punto neutro Por lo menos Ok A ver aquí los trapecios Aquí no creo que se note mucho La vascularidad Ah Así se nota Pero yo pensé que no Porque Está con los tatuajes ahí Entonces como que de repente No se visualiza tan bien Pero Me equivoqué Hay que decirlo Bueno Aquí llegó este video En fin Creo que ya lo dije La vascularidad O la definición Se ven bastante bien Pero dependiendo del físico Que tengas ¿No? Si está bien equilibrado También si no llegas A un punto máximo Si estás en el medio Se ve bastante bien Si no tienes mucha definición Tampoco se ve tan bien Pero si tienes demasiada Pues se ve muy exagerado Entonces todo depende También si vas a competir Vas a estar más definido Si solamente vas al gym A ponerte en forma Pues vas a estar Con un buen físico Pero tampoco vas a estar Con todas las venas Como si fueras un Google Maps Así que nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si es así No se olviden de dejar un me gusta Y también un comentario Para apoyar mi contenido Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chau